Sergio Pérez, piloto de Red Bull, saldrá este domingo desde el noveno lugar del Gran Premio de Brasil 2023, luego de las complicaciones que tuvo en la última parte de la clasificación del circuito de Interlagos. El neerlandés Max Verstappen, que desde hace casi un mes ya es matemáticamente campeón, saldrá primero el próximo domingo en el también llamado Gran Premio de Sao Paulo. Verstappen se llevó la pole con un tiempo de 1 minuto, 10 segundos y 727 milésimas, 294 menos que el monegasco Charles Leclerc, que saldrá junto a él desde la primera fila, mientras que el canadiense Lance Stroll saldrá en tercer lugar, y el español Fernando Alonso arrancará cuarto. Carlos Sainz y Checo Pérez arrancarán octavo y noveno, ya que terminaron en esos puestos cuando acabó la tercera ronda de clasificación, que fue interrumpida falta de 4 minutos y 19 segundos a causa del diluvio caído sobre Interlagos. Los dos Mercedes arrancarán desde el quinto y sexto puesto. Lando Norris de McLaren saldrá séptimo, mientras que su compañero Oscar Piastri lo hará desde la décima plaza. Verstappen buscará el domingo una victoria más, en una carrera prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305.8 kilómetros. Este sábado se disputará la Spring Shootout y la Carrera Spring, la cual contará con 24 vueltas para cubrir 103.3 kilómetros. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.